ansiedades para que no te mueras lo más que tú por lo más que para que tú sientas como que tú estás haciendo algo tú entiendo que te digo entonces cuando es que suele cuando gatillo alegre llega tú se llegó con el cuadrón entero de él esa gente lo sacan a plomo a plomo prendido mi hermano el barrio duró como cuatro horas mi hermano se entendaban con lata de con lata de aceite era de bala con la tal con la mano claro tenía 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 le pagaban le pagaban agua de mate usted usted banda con nosotros usted tiene que llenarse valor mire salata cójala y usted tiene que regresar a esa lata de pintura esa lata de aceite también y anda con ello cuando se le descargaba esa gente se paraba en esas pistolas o penetró que hay mucho que está respaldando porque un cuadrón de 50 tigre mi hermano tú me entiendo lo que te digo de la 26 de la 28 él tiene diferentes ramas porque el que está controlando en el barrio de él pero hay una banda que está contrario pero son los federico sabe entonces qué sucede qué sucede cuando yo cuando yo veo todo eso digo yo bajo proyecto y un barrio he metido mi hermano es que por aquí no se relaja por aquí y por aquí la gente andan con la pistola en la mano como que son como que son como que son de bolita y saludos mi gente bienvenidos una vez más aquí aquí ya te vi como siempre dándole la gracia a dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día muchas bendiciones para todo el que no te suscrito al canal lo invito que se suscriban active la campanita de notificaciones para que me ayude con el crecimiento del canal bueno mi gente le traemos una historia una historia muy picantes de magú ustedes saben ya que magú que se hizo muy famoso porque era un tigre muy picante que la aplicó a nivel de delincuencia ahí en villa agrícola y en otro barrio más lo vamos a ir con la y con magú y los federicos ya ustedes saben mi gente esperemos que le den mucho like a este vídeo y comentan en la cajita los comentarios que ya te sabe con el personaje que lo que jm lo que hermano me jm en la casa mi gente vamos a apoyarlo porque también en altita ok jm yo quiero que tú comiences como tú conociste a magú y a esa otra persona que tú me mencionaste a los federicos a los federicos allá en villa agrícola bueno allá de muy temprana edad hermano tú me entiendes cuando yo llegué a villa agrícola que sucede yo veo que el barrio es un barrio fogón un barrio que yo no mamá pitola y veo tú sabes yo la por aquí mujeres tú sabes y ratatá tiras y bañándose de ácido y todo que surge que en esa trayectoria ya que yo voy creciendo tú sabes que ya voy me entiende desarrollando me todo me entiende ya yo veo que las cosas no son como como yo como yo pintaba como pintaba la vez porque una vez se veía tranquilo otro día otro día se veía tú sabes que no tenía que acotarse a las 7 de la noche era tú me entiendes a veces duraban hasta dos horas era plomo y plomo dos horas tú sabes lo que es duradora mi hermano plomo y plomo y tú sabes qué es lo que va a pasar ni nada ni quién está muerto o qué ha pasado y tú encerrado en el piso mi hermano a las 7 de la noche hasta las 10 a las 11 de la noche de parate de ahí del piso porque ya te sabe cómo terminaban ya esa guerra entonces el magú era era un tigre temido en el barrio sabe un tipo que la aplicó en todos los sistemas saben porque fue conocido ya lo que a nivel del distrito nacional tú me entiendo lo que te digo porque ya de una de una trayectoria en villagrícola fuerte me entiende la guerra entre magú y federico empezó fue por por relaciones tú entiendes de cosas de pitola que no sé si fue que una vez él le reclamó algo como de un córter de uno que había hecho con el coro de luz haber hecho algo y él no sé qué fue lo de los problemas me entienden y la vaina se dividieron por hoy eran pana si me entienden magú y federico eran pana por entonces después de ahí que pasó ese problema me entiende porque hay muchas especulaciones en el pop y todo lo otro dice que fue una mujer otro dice que me entiende entonces nada más saben ellos qué pasó entre ellos pero lo que te dedico lo que te digo es lo que yo viví me entiende allá cuando empezó esa guerra de verdad me entienden los dos bandos estaban así calados tú me entiende tigre de este lado y tigre del otro lado otros se fueron para el lado de magú otro fue un palo de federico me entiende que sucede que ellos comenzaban un ejemplo a las siete de la noche era plomo las siete de la noche hasta las nueve de la noche plomo y plomo plomo y plomo que la gente sabe me entiende en villagrícola que estoy siendo la verdad saben mucha gente saben que están por allá y vivieron eso que yo viví por ahí me entiende y nada de una vez magú agarró tú sabes y salió a la duarte no sitúa pasa por ahí grabando el agarro y salió vestido de coronel tú sabes de policía de coronel se viste ese tipo magú y paró el tránsito con la banda de él tú sabes porque cuando eso el concho del agua de los carritos eran a 6 pesos me entiende desde el mercado para acá para duarte a 6 pesos yo te estoy hablando ya de par de años acá no sé tipo se disfrazó de coronel mi mano y para el tránsito en la duarte ahí para ese tránsito tú supiste esa gente andaban con saco era mi hermano quitando la carta de la gente que no tiene aquí usted venga es que estaba el que era politar estaba desarmado y mismo mi hermano que lo que tú sabes no también tiene policía oíte ese tipo era tan sicario de tipo y tan psicópata porque oiga que pasa hay gente que uno le dice la cosa y piensan como que como uno se la está diciendo como aquí como para buscar viú y no mentira yo lo estoy relatando lo que yo viví y lo que vi con mis ojos me entiende porque esa gente eran sicario de verdad me entiendo porque hay sicario que son de mentira por hoy si quiero que son de verdad nada que se dice que te digo entonces el agarró se viste de policía ese día en la noche agarró llamó a gatillo alegre a gatillo alegre de lo que sí que lo que yo estoy aquí me quiera ven baja para acá con lo que tú quieras bajar con todo lo que tú quieras que tú quieras tú me entiendes y ese tipo mucho yo llamaba al palacio y de todo llamamos a los policías para él y se lo tiro con ellos pero llamó a castillo alegre para darle problemas para darle problema porque el castillo alegre tú sabes al contrario a él usted me entiende porque te iba a leer un policía claro y castillo alegro anda buscando a ellos pero nunca pudo con él ok o sea que castillo alegre lo buscaba claro lo buscaba a ellos pero nunca dio con ellos porque que esa gente siempre paraban clavados y tenían diferentes diferentes clavos villamella si tú así tú me entiendes vainas residenciales porque el tipo esa gente estaban acostando la gente era esa gente agarraban un por ejemplo tú y andábamos juntos y si tú la debía un por ejemplo y bajaban y a mí ok y ellos agarraban para no para no matarte ni nada yo agarra me mandaba a buscar cita que yo tenía que era bugán para que él te ponga de pala y yo viéndole de tus años viendo ellos viendo que el de cita te está rompiendo hoy te había oye para que tú veas nada porque ansiedades para que no te muera lo más que tú por lo más que tú sientas como que tú estás haciendo algo tú entiendo que te digo entonces cuando es que sube cuando castillo alegre llega tú se llegó con el cuadrón entero de él esa gente lo sacan a plomo a plomo prendido mi hermano el barrio duro como cuatro horas mi hermano se entendaban con lata de con lata de aceite era de bala con la tal con la mano claro tenía 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 le pagaban le pagaban agua de mate usted usted banda con nosotros usted tiene que llenar se va a dormir esa lata cojala y usted tiene que regresar a esa lata de pintura esa lata de aceite también y anda con ello cuando se descargaba esa gente separa bancada llena hasta quien esa pintura eso penetró lo que hay mucho que está respaldando porque un cuadrón de 50 tigres hermano tú me entiendo lo que te digo de la 26 de la 28 él tiene diferentes ramas porque el que está controlando en el barrio del por hay una banda que está contrario pero son los federicos sabe entonces qué sucede qué sucede cuando yo cuando yo veo todo eso digo yo hago proyecto y un barrio he metido mi hermano es que por aquí no se relaja por aquí y ahora por aquí la gente andan con la pistola en la mano como que son como que son como que son de bolita entonces qué pasó con el pleito desde de de magú y gatillo alegre es que ese pleito no es el pleito nunca tuvieron que matarlo fue traicionado ese tipo me entiendo vendido me entiende la de ando lo matan para llamando lo matan pero si no lo matan tú sabes se tiran vestido de padre ese tiro vestido de padre tú sabes sí pero gatillo alegre el momento que llegó que se enfrentaron qué pasó no no pasó nada policía muerto y ninguno de yo muerto a entiende le mató pila de lo que él llevaba porque lo que lo hacía eso era el terror del simón bolívar y el capotillo era me entiendes fue una vez por lo que es más magú magú nunca le cogió besa él no ese tipo tenía ese tipo de un demonio mi hermano ese tipo ese tipo lo policía buscándolo a él él tiene un pato tan fuerte que ese tipo lo policía buscándolo a él él salía entre el medio de la policía como hoy te él tenía algo como un trabajo como que lo volvió invisible entre los ojos de ellos estaba preparado estaba preparado siempre paraba con un pañuelo rojo para arriba sabes lo que te quiero decir con eso que eso es una mentía de santería vaina rara tú me entiendo que te digo tiene su creencia porque existe el bien y el mal hay gente que se transforman en gato ahí mismo ese tipo se paraba entre medio policía y la gente de quedar sorprendido me la por ver que lo están buscando mirando el taller ahí parado ok y los problemas con federico y magú lo federico nada lo federico y lo magú tú sabes plomo con plomo plomo siempre y problema y problema entre magú y federico a federico lo matan fue en villajuana me entiende federico murió de la mano de un tipo de villajuana que no tengo el nombre me entiende muy bien en la mente porque sabe que uno era niño cuando eso por según yo vi me entiendo fue en villajuana que lo mataron a federico y fue en villajuana lo abrazan y tú sale de un tiro por la segunda cuenta no de federico y magú hablan un poco de ellos fueron para ellos fueron amigos lo que yo te digo ellos fueron para me entiende y eso vino vino la división de repente fue por alma de fuego si me entiende por por arma y por droga cuando me entiende porque se relacionaba muchas cosas decían que fuera por una mujer otro desean que era por esto otro desea que era por lo otro pero que en ese en ese en ese en esa trayectoria viene uno viene uno más psicópata que el hermano de hermano federico me entiende que el sicario de matón y no cubo y a tú me entiendes que hizo su cárcel y todo me entiendo un tigre respetado me entiende que antes que era que éste sabe que tiene su respeto me entiende en verdad porque fue un tigre que me entiende en verdad él no iba con el abuso ni tampoco nunca busco dije que una de esos no mató uno yo veía lo que yo veía los paratajes del chamaquito muchachos ratilla va era la pistola del con el talón del tenis ya ria con el talón del tenio y te una vaina que estaba en grapasada engrasa porque tú sabes lo que tu ratilla con un talón de un tenis más una pistola tiene para esta pasada de psicopatía de magua ya daba esa vivencia qué tiempo tú duraste viendo eso ya sabe eso eso tiroteo y toda esa cosa ya como alrededor de de 78 años loco viviendo eso por ahora sí chacho eso eso es chacho mano una vez en un tiroteo entre ellos mismos loco había uno que se llamaba y tonga que él él tenía una pierna mucha o sea yo vengo pasando justamente yo vengo pasando yo vengo de la iglesia me entiende viene con mi hermana y viene con mi mamá y ya porque tú vas y dios algo también tiene tan sorprendente que siempre está con nosotros y no cuida que justamente nosotros pasando la esquina me entiende ya entiendo que ellos de la casa y no salmo el primer yo tú me entiendes y tonga tú sabes que te digo él tiene una pie mocha una pierna mocha y ese tipo aún así con una muleta él te brincava una sotea como que nada te subió por una sotea y tuviese mucho brincando sotea por sotea mi hermano y como y ese tipo tú sabes hizo el muerto yo una mami que se tiran con una acá fue le mataron como tres mataron a uno que le dicen se llamaba el bronc que tenía una peluquería o dani pero no es algo así me entiendes y el comentario cuando vean este vídeo me dicen el nombre de él que saben que era un tipo me entiende que era muy querido en el barrio que tiene una peluquería que sería que cuando se tiran ese ese día esa noche me mataron una banda una banda contraria no se sabe no se sabe dónde fue fue un carro que frenó y se apiaron tú sabes como 46 se apiaron tú me entiendes vitonga se hizo el muerto vitonga el mocho de la pierna mucha le dieron le dieron un par de tiros en la piel en la pena que tiene mucha y bien que bien que estaba aliado tú sabes se hizo el muerto pero después tú sabes cuando llevan al médico el tipo se salvó de todo pero después lo mató una mano policía murió ok y magú qué pasó con magú magú tú me está diciendo que magú fue de los tígeres más picante de allá de villagrícola de villagrícola mi hermano por magú es magú magú era magú era magú tú buscar historia de magú para que tuve que no estoy hablándote mentira ni nada y tuve entre el barrio y pregunto en villagrícola quién era magú para que tú veas ese llamaquito ese llamaquito desde niño fue sicario tuviste tuviste tu jm algún acercamiento a magú no y como a una vez me le pegué cuando salieron los 18 no yo no yo en la que tenía puesto y yo le dije tú sabes yo creo que yo creo soteri y el medio donde tú vives yo te lo va a comprar tú sabes pero imagínate tú sabes que dime tú los tígeres cuando andan así tú sabes tal vez me prometió su corazón por borró tú sabes me dónde tú vives yo le enseñé me llueve de arriba yo te lo va a comprar me dijo una vez así yo puedo hablar con él el condo pitola tú sabes con el bañuelo rojo amarrado tener 18 de los 18 rojos con negro que eran como un broche así que sí y entonces qué pasó yo que tú van a ser cabeza acercamiento con el pollo que era saber que era más huesa yo lo bien me pude hacer cambiar y le dije eso yo eso tení me gustan y va en el metamiento que sin chamaquito un niño aparte de más aparte de magú allá y los federicos que otra banda había no era la banda más fuerte de allá la banda banda de ellos los pepe los pepe 30 primero los pepe 30 me entiende después vino la venezuela de banda en banda los pepe 30 pedincejo tú me entiendes así tú me entiendes porque haya de esa trayectoria han visto muchos tígeres que no sea que ya están muertos algunos también otros están muertos tú me entiendes quién era magú allá con la con o sea con la persona en el barrio o sea cómo lo trataban allá la gente para que era un delincuente no sabe por qué hay delincuentes que son son odiados en el barrio y muchos son queridos sí por lo que él era querido él era querido me entiendo porque quién no lo va a querer un sicario mi hermano todo el mundo lo va a querer porque quiere que cuida el peso por ahí él me entiende el que te digo ay 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 todo el que trabaja por ahí estaba atracado mi hermano por vía de él me entiendo tener por ahí te sabe que te estaba atracado tú me entiendes agente no chanceaban a nadie esa gente esa gente mataban a la gente lo mete en una vaina el novio que hay en la calle en la calle lo metían hay mucha gente era que saca idea era que lo sacaban la gente de la blanco forense y la única legítima de la gente muerta más o menos de cuánto era la banda de magú tú sabes más o menos con charla era largo no era mucho mi hermano como cuanto un aproximado lo que estaba junto con él eran 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 siempre seis de ellos me entiende que eran que eran conocidos en el barrio que había uno que le decían a la pelota a otro esa mochila había uno que había uno de esos hay que está chamaquito me entiendes esos nombres tú sabes pero siempre habían seis con él siempre con él eran siete ok no me entiendo lo que te digo ok entonces háblame ala no del problema entre magú y lo federico ese problema ese problema nunca se acabó ese problema porque después de ahí después de ahí lo que te digo cuando 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 esa gente está tan 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 dividido que tiene que lo que está en el problema un problema mata a federico me entiende me entiende matan federico federico murió primero pues más metemos matan a la manda de la manda de los magus por lo que da yuno en el sicario y un sicario viene y mata a nino cubo y me entiende porque le vieron un tiro a la hermana de él no tiene una cicatriz y ahí que ella si ve este vídeo también sabe que así me entiende no sé qué pasó entre ellos que él llegó a ese a ese a ese a ese punto de me entiende de darle ese tiro hacia ella me entiende sin saber qué iba a pasar con ella tú me entiendo lo que te digo porque uno estaba niño no me entiende vio eso pero guau me entiende algo que uno yo lo estoy relatando hoy en día porque misericordia de dios ponerse si yo estaba muerto entonces es un privilegio mi hermano decir porque es un pro es un testimonio que ella tiene edad que tiene que dar el mundo entonces ella usa cuando recibe ese tiro el hermano de ella tú sé que está que le que le queda me entiende federico está muerto entonces junio el sicario sale por él porque no cubo y tú sabes hasta que dio con él y lo mató tú lo conoces a junio claro quién era junio en villa agrícola que era junio le decían junio del sicario del sicario porque el sicario es claro de la placa pico fea me entiende para hay gente que saben que él no anda en eso en villa agrícola junio del sicario no era muchacho también de nino en verdad verdad que te digo mi hermano porque si un ejemplo yo era un cuñado y ni no cubrió un control tú sabes muy bien que en algo tuvo que hay en algo tuvo que ayudar o algo tú sabes pero por eso es que te digo tú me entiendes lo que te digo el algo aprendió de él me entiende porque van a ver porque no le fue que le enseñó nadie sabe ok ya vamos a mezclar esto ya yo sé que vinimos a la a la historia de de magú y los y los federicos y muchas personas porque yo les hice un par de contenidos hablando de nino cubo y mencionaron a júnior si fue que le quito a nino a nino y como tú tuviste cerca de él tú viviste ahí mismo en su barrio yo quiero que tú nos relates un poco esa historia al público que muchas personas me han pedido eso eso comenzó repitiendo también el caso ya que pasó nino cubo vivía con la hermana de junio el sicario tú me entiendes tuvieron una relación que sucede ella no sé si era que le está pegando cuernos y el tipo era muy celoso no como era un tipo celoso y más que enamoró su mujer una tipa que todavía todavía tiene hubiese una tipa que se ve bien entienda de que era que llega porque una tipa que llama a los ojos por la por la atención de sus ojos me entiende tiene un cuerpo me entiende bacanísimo que sucede el tipo de celoso con su mujer a él lo llaman a nino sí como que ya estaba hablando con un tipo como una 32 en la 30 cuando yo vivía tú me entiendo que te digo y él agarra y se va a revelar y llega al barrio y el vínculo encuentra tú sabes uno ya que conoce a mí no sé si no de que de que por lo llegaba de vita me entiende yo escucho que me entiende cuando le llegué de cuando le cuando le dio el plomazo y acá en el piso sabe y él no sabe no lo le siguió dando porque para él la mató ahí mismo pero fue que le dile de un plomazo tú sabes cómo queremos así de por ahí de este lado tú lo viste tú estaba por ahí yo estaba cerca yo y me entiende yo cuando se oyó la vaina pues yo no no puedo salir de mi casa haciendo yo estoy porque tú sabes que le contaba me entiende para ir a más bien a pedir un tiro una muchacha en la boca a uno que dice ni no cubo y quién será de tipo tú sabes pero ni no cubo y era uno de los más de los delincuentes más que más sonaba en eso claro pero vuelvo y te repito eso ya como te digo él sonaba pues no no sonaban en los oídos de uno como que uno lo conocía como yo lo conocí ya después que le hizo eso me entiende porque eso eso fue empatado sobre eso fue algo que pasó y todo el mundo vio eso 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 tú me entiendes dentro lo barrio en la fulano le dio un tiro a fulana me entiende eso tanto lo barrio lo saben es historia me entiende porque el tóxico habla de sedes de historia de nino cuboy me entiende y habla de habla de habla que como lo mató fue que me entiende que él agarró y fue de pala fue con una de un cliente en él sacó los sesos fue con una 12 de pala lo agarras y montó en el carro y blares sacó los seres fue junio la mina si tú sabes porque dime tú no es su hermana él no tiene que agarrar y regalo porque su hermana lo mismo sentiría yo que me me quede hacer un daño a mi hermana mío lo haga un daño yo voy por la cabeza de ese tigre tú me entiendes lo que te digo todo será cuando él agarró y lo mata para él agarró y se fue un par de meses corriendo y va en aú me entiende pero después se entregó no entiende la vía como me entiende que no entendía hizo su cárcel antes antes de eso cuéntanos un poco quién era yunior allá allá en villagrícola yo no un control era un control aparte de magú aparte de magú claro era un control también porque él controlaba para su papel para el lado delante de federico sabe y a veces daban vuelta esa gente de los federicos claro porque el hermano del hermano federico ok ok el hermano federico tú me entiendes entonces cuando cuando sube eso que matan a federico usa ese de saca tamal de él era más tranquilito porque el hermano tiene controlado pero después que le matan a su hermano el muchacho se volvió fue un psicópata mi pana esa gente le daban cachazo a la gente nada por lo bota sangre loco vibra una vez entraron usa yo vivía vivía ya metiendo afuera parte afuera nos damos parte fueron colmado arriba y una vez yo vi que entran con un tipo una persona muchacho y lo volvió fue un 8 muchacho el tipo salió fue durísimo sin pasó la ni nada todo que estaba por ahí tú sabes la otra que ahora que estaba el tipo de alguna docera en la mano el chamaquito menor tanto menos la anda con una docera para que esté claro ok y este tipo como como murió este como el de mago 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 según según la fuente tú sabes como dijeron fue como que lo vendieron en el lugar donde estaba clavado no lo quitaron allá en villa agrícola no envíame ya yo creo que fue envíame en punta de allá por ahí por eso lado ok sí y mago mago dejó de una trayectoria fuerte porque terma culpa y poder llegar tuve no tuvo que hacer así me entiende vendido y llegaba el tío de padre pues llegan metido de padre fue lo que lo quitaron sí ok fue la policía fueron delincuentes fueron pero fueron policías porque están metidos de padre muy decentemente y que no le abrí la puerta un padre entonces me gusta vestía de de militar de policía y de todo mi hermano coronel era él aparte de villagrícola aparte de villagrícola ya que otro otro barrio controlaba magú mi hermano por lo que yo sé que que macu era un duro allá en villagrícola controla villagrícola desde esquina todo el mundo lo sabe controlo parte de villaguana también que cuando se dejante pasar para allá para villagüena había que abrir el paso para los pinos de para abajo también desde allá porque hay unos pinos en villagrícola también controlaba a todos lados cuando esa gente decían por ahí vienen los magus tú sabes ya tú puedes saber oíte cuál era más fuerte de los magus y los y los federicos hermanos que los doran fuerte porque esa gente lloran y lloran uno hasta que vino una división fue entre ellos los dos eran fuertes no se puede decir que federico era más duro que me hago una mejora maduro que federico pero había algo que era me entiende más valor que él una decisión como de me entiende como de morir como un tipo entregado como que no le paraba nada me entiende federico también era un tipo así ese tipo una vez me dijeron que se traga un gramo por la boca tú sabes y eso a veces lo hacen los sicarios es gente que que tiene el pato con lo malo porque tú te va a traer un gramo en perico por la boca y eso te va a trabajar en el estómago mi hermano eso te va a volver mi hermano eso te va a transformar por todo lado y alterándote la sangre que está y la vena y todo lo que pensamiento malo que tenga la cabeza tú lo que quiere matar gente de mi hermano se te vuelve los ojos como como el tipo yo lo había con sorprendido muchacho una vez yo estaba mirándolo así y este tipo se le veía como los ojos como como prendió en fuego loco como una gente era a federico y una vez se quedó un motor delante él tiene un seta blanco y una vez se quedó en un lugar que yo estaba parado sabe yo estaba 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 mental menor vano y él llegó él llegó con sabe y llegó con una tipa atrás la tipa tenía la 12 en el medio así la mujer que tenía la 12 él tenía un 38 aquí oye mi hermano un civil armado me entiende porque tú me entiendo un tigre los policiales pasan por el lado y eran como que que lo que hay comandante me decirle en vez de decirle comandante a ellos ellos que le dicen al comandante oíte y yo no había eso y con árboles pero mira los policías en esta gente armado y no es que eran una para porque hay policías que son de mentira otros son de verdad pero esa gente nunca hicieron frente a los policías lo policiales en un frente fue gatillo alegre que quiso dar con ellos nunca gatillo alegre con quien lo quitó a federico la policía o otro delincuente lo traicionan en villajuana si lo traicionan de qué manera con la policía no un tipo no que no sé qué habrá pasado con este tipo y hay muchas hay muchas formas dicen que fue con la brazana y le dio un tiro de pala otro dicen que fue que él estaba en una discoteca viviendo y le dieron tú entiendo lo que te digo él no podía pasar para villajuana es de manera que no puede pasar de villajuana y ronco en villajuana ahí fue que lo quitaron si hay mismo en su a nivel de villagrícola porque otro uno uno de su propio bloque nos diría yo no tenía el valor para quitar a federico porque el tipo era un bobo al igual con macu también entonces hay junio cogió el control el hermano el hermano el que le quitó a mí a mí no entonces de posar que ni no después que mató a mí no sé que cayó preso y salió me entiende de esa entiende salió y ya tú sabes mi hermano un tipo que llamaba para afuera que lo que creo que está pasando te estoy adentro de la cárcel es había sabía controlar afuera claro tener su guaremate me entiende gente que sabía me entiende otro grande mentir otro de verdad por eso lo doblan mucha gente porque a ti se te doblan cuando tú estás en una cárcel por la de gente que te doblan no me entiendo ok y tuvo junio en sus sonidos fuertes hay en villagrícola o mi hermano y no hermano federico porque yo escuché que él cogió la rabia de verdad la rabia fuerte cuando él quitó a a mí no cubo hoy porque ni no como ni no como era un patrón ni no como era un patrón y ahí fue que él indica cogió la rama a nino cubo lo enterran fue con la bandera dominicana ya tú puedes saber si es un tipo que era respetado al que no entregan con la bandera dominicana aquí porque un presidente diría yo porque al presidio a los presidentes que no entran con la bandera dominicana nadie se atreve a hacer eso nadie tú mueres que usted va a entrar con la bandera dominicana eso ya tú sabes de la familia tú ya tener problemas creo yo por eso él lo enterran con la bandera dominicana pues está ya tú sabes ok y está atrás y tú allá ya cuando tú fuiste creciendo cuenta media después que quitaron a magus quitaron a a lo a los otros compañeros a los federicos a los federicos a juniors cuenta media y para allá que pasó entonces hay en villagrícola nada porque aparecieron más sí porque esos son tú sabes que son pillos como le dice de pijón pijón citó de de jaula no me entiendes gente de mentira me entiende uno se le va uno había uno que sonaba fulano pero se desacataba durado tres semanas para ir la policía viene lo quitaba tú me entiendes lo que te digo porque ya después se fue el valor ahí ahí todo el mundo perdió el valor me entiende porque que nada manera cuando cuando estaba ahí cuando estaban los federicos me entienden y los magos claro todo mundo porque envía en villagrícola en villagrícola la gente sabe mi hermano que estoy diciendo porque que oiga que pasa para tu ser tigre esto no tiene que agarrar y tener un cuadrón de tigre tú puedes ser tigre tú sentado y dirigir me entiende hasta un celular dirigir me entiende y nadie sabe que este siempre está cala está tranquilo callado se dan a demostrar que viene la vaina ya que viene el que viene y voy te dan me entiende por el sonido el que tigre que tigre un tigre callado que come tranquilo callado y vive del tigreaje tú me entiendo lo que te digo eso eran jerarca que vivían del tigreaje o sea que no apareció no apareció otro como magui y no apareció nadie por ahí nadie por ahí por ahí si hay me entiende si hay son pocos porque lo que hay son abusadores tú sabes así yo por un celular tu control barrio entero agente hay tigre control de barrio con la mente que controla el barrio con la mente entiende entonces el que no se puede sentir mal nadie ni nada ni yo mismo como incluyó me entiende porque uno fue de que me entiende pues ya gracias de uno tomó la vía correcta pero nadie puede sentir mal como fama gui federico no habito nadie han querido tener los granos agente y no han podido para tú tener para tener los granos magui lograron federico ella tú sabes rabia de verdad pero yo no lo que era picante también claro mi hermano ese tipo de después que él era fue él era picante era un delincuente con su sobrenombre ya también entonces después que mató a a nino cubo y ahí se dio y que más maduro se decidió más famosos en los comentarios los comentarios y lo que yo he escuchado se forma a virar ahí se forma a virar ahí me entiende en el sentido me entiendo no diciendo así me entiende ese forma a virar porque el que mata el que mató ese tipo bueno él sabe me entiende que él sabe porque está disfrutando de una fama mi hermano porque que eso es algo ese tipo era un psicópata era claro y junio y junio está vivo si está vivo y unión claro ok bueno entonces ya terminó la historia de magú magú y federico federico y junio no hay que que te digo en verdad vela y él no está en eso de que sí porque hay un ejemplo si han quitado ya claro porque que no se oyen los sonidos y que yo no anda por ahí ni nada de eso ni que no porque que son gente que levantan pies levantan cabeza tú entiende dice no yo no he visto el tiempo en esa vida ahora que me la debe me la paga tú me entiendo lo que te digo ahí el agarró dejo huella que yo no voy a decir aquí la huella que él dejó tú me entiende que agarró y nada más fue en 36 que me dijeron personas y cuando lo montan lograron por abajo ya con eso te dije todo esa fue la última huella que ese tipo dejo ese fue junio si ya se entiende ya tú puedes saber me escucharon esta historia esperemos que me le den mucho like y lo comenten ya ustedes saben aquí vamos a dejarle jm el cibernético el mensajito para los menores no se puede quedar si vamos aquí abajo bajo mundo aquí en la ciénaga la orilla y el río como quien dice y yo quiero que él me deje un mensaje como siempre de costumbre de este canal a los menores qué mensaje tú me le dejaría a los menores los menores que sigan estudiando que si tú no tengo una escuela usted no está haciendo un curso taller no pongase a hacer un curso taller no se lleve de eso de que porque uno está haciendo todo contenido para que el que me vea y vea me entiende diga guau pero mira es un privilegio mi hermano porque muchos quisieran hacerlo me entiende que serán tan en este lugar sentado diciendo lo que han vivido me entiende y ha sido tarde me entienden han tenido que partir de esta tierra o algo por el estilo pero lo consejo yo de a los jóvenes y les solto que tratan de meditar levanta cabeza con siempre difícil en toda entrevista de guay si esto en todo un tiempo difícil mi hermano soy de que depende de 30 de que usted y que tenga un tambor usted tiene que una chilena en su casa dije que eso suerte eso mi hermano me entiende si usted tiene una hija un hijo pues en sus hijos me entiende como yo pienso me entiende medito y pienso guau ya tengo algo me entiende entonces usted no se agarre que usted y que está pasando hambre que usted y que y que se le diga que no tiene de uno usted agarre y hace la diligencia como sea también me está vendiendo botella de agua pero haga la diligencia decentemente que eso no esto es un tiempo difícil mi hermano tiempo difícil hay que estar agarrado de escrito ya ya ustedes saben mi gente muchas bendiciones para todos y se me cuidan para adelante como siempre y con dios